El Arte de la Palette Jugar a ser artista es divertido. Esta es una obra maestra. No tiene inspiración, Lampo. El arte real es simple, como este estudio en un solo color. Esos estilos son tan anticuados. ¡Miren! La primera torre de estrellas felinas de la historia. Esto es arte, de verdad. Lo que llaman el arte de la comida. Este arte realmente me afecta. Me provoca hambre. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Lo lamento. No pude resistir. ¡Oh, la, la! ¿Qué tenemos aquí? ¡Me sirve a poder! Un reloj de sol. Esto, esto... ¡Todo esto es culpa! ¡Es una verdadera obra maestra! ¡Mía! ¡Es mi creación! ¡He estado trabajando por días! ¡Oh, la, la! Tenemos un poco de arte pop felino aquí. Eso fue lo que pensé también. ¡Increíble! ¡Una pizza! Arte conceptual. Ah, sí. Eso es lo que hice. ¡Esta es mi obra de arte! ¡Qué interesante! ¡El otro lado de la Mona Lisa! ¡Más reales que una pintura real! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Soy el mejor artista gato de la ciudad! En realidad, soy el mejor. ¡No, yo soy la mejor! ¿Qué hay de mí? ¡Yo soy el mejor gato artista! ¡Buffy Cats! ¡Los golpearía con los ojos cerrados! ¡En cualquier concurso de arte! ¡Yo ganaría con seguridad! ¡Oh, la, la! ¡Qué apasionado! ¡Me proclamó el mejor gato artista organizando un concurso de arte! ¡Hurray! ¡La obra ganadora será presentada en mi galería! ¡De acuerdo! ¡Los Fuffy Cats aceptamos su desafío! ¡Bien! ¡Siempre y cuando no les importe cuando yo gane! ¡Eso ya lo veremos! ¡Increíble! ¡Los veré más tarde en mi galería! Pero, Boss, tú no eres un artista. ¡Oh, sí lo soy! ¡Soy un artista de la estafa! ¡Bienvenidos a mi galería de arte! ¡Pueden empezar sus creaciones ahora mismo! ¡Me siento inspirado! ¡Te enseñaré una lección de arte que nunca olvidarás! ¿Qué vas a crear, Meatball? ¡Es algo con mi tema favorito! ¡Comida! ¡Bien! ¡Sigue así! No estoy tan seguro. No me gusta cómo se ve allí. ¡Se vería mejor en mi barriga! ¡Bien! ¡Empecemos de nuevo! ¿Cuál es su inspiración, Milady? ¡El color rosa! ¡Muy interesante! Lo siento, amigos peludos. Pero no hay oportunidad contra mí. ¡Una curiosa idea! ¡Quiero hacer una obra de arte felina única! ¡Lo estás logrando, Pillow! ¡Sigue así! ¡Se ve muy bien! ¡Sí, lindo! Pero podemos hacerlo mejor. ¿Lindo? ¡Es hora de que practique mi verdadero arte! ¡Oh, la, la! ¡Me quedo sin pintura! ¡Mi pintura! ¡Aso, amoroso! ¡Una rosa! ¡Que se puso azul melancólico! ¡Eres una genio, Milady! ¡Si quedara así! ¡Gracias, La Palette! ¡Este tampoco se ve bien aquí! ¡Vamos a probar este! ¡Arte, el flameado! ¡Todo va bastante bien! ¡Gracias, La Palette! ¿Quién puso este despertador aquí? ¡Tiempo para el arte! ¡Es un buen comienzo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Colores que se mueven! ¡Qué conmovedor! ¡Ah! ¡Mr. Scav! ¿Me escuchan? ¡Es hora de ponerse serios! ¡Cambio y fuera! ¡Esperen a mi señal! ¡Ahora! ¡Buen trabajo! ¡Ahora llévense ese arte de aquí y destruyanlo! ¿Por qué estás hablando con tu pintura, vos? ¡Ah! Siempre hablo con mis pinturas cuando me siento inspirado. ¡Oye! ¡Mi obra maestra se ha ido! ¡Oh! ¡La mía también! ¡Pero por suerte aún tengo mis golosinas! ¡Alguien se llevó nuestras obras de arte! ¡Estoy segura de que vos estás detrás de esto! ¡Oh! ¡Espero que encuentren su arte pronto! ¡La competencia casi ha terminado! ¡Mis bigotes dicen que nuestras obras de arte están oyendo en esa dirección! ¡Oh! ¡Son Blister y Skub! ¡Gracias, bigotes! ¡Deprisa! ¡No podemos dejarnos escapar! ¡No nos vieron! ¡Blister! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Vuelvan aquí! ¡Este arte permanecerá enterrado para siempre! ¡Blister! ¡Tira los neumáticos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Deshagámonos de este arte en otro lugar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós, fofikats! ¡Deprisa! ¡Tenemos que llevarlos de vuelta a la galería antes de que terminen la competencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Los dejaremos asquerosos! ¡Oh, no! ¡No hay suficiente basura aquí! ¡Ay, no! ¡Tenemos que destruir totalmente ese arte! ¡No! ¿Qué han hecho? ¡Sí! ¡Me robaron la idea de usar comida! ¡Ah! 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 ¡El avión ya se fue! ¿Ahora cómo arruinaremos el arte de los Buffycats? ¿Ah? ¡Ay, tengo una idea! ¡Ah! El arte está arruinado. Hicimos un gran trabajo. Vamos a decirle a Buzz. Oigan, eso son... ¡Nuestras obras! ¡Destruyeron todo! Estamos acabados. Buzz va a ganar. Esto no ha acabado. ¡Vamos, Buffy Cats! ¡Es hora de unir nuestros talentos! El tiempo casi se acaba. Tres, dos, uno... ¡Me cien la paleta! ¡Acorde! Buzz, tú eres el culpable de que robaran nuestras obras. ¡Ah, yo... ¡Tonterías! ¡Yo no tuve nada que ver con eso! Y ahora, si no les importa, me gustaría recibir mi premio. ¿Me cien la paleta? ¡Aguarde! ¡Aún estamos en la competencia! Sí, y tenemos una pieza de colaboración. Una obra de arte. Yo diría, arte en trozos. ¡Vaya su arte unido como uno solo! ¡Es una obra maestra! ¡Contiene toda su esencia artística! ¡Yo proclamó a los Buffy Cats como los mejores gatos artistas! ¡Hurra! Misión cumplida, Buzz. Destruimos su arte. Los Buffy Cats nunca van a ganar. Oye, ¿por qué están tan contentos? ¡Adivinen! Oye, me equivoqué contigo, Buzz. Parecía que sí tienes talento después de todo. ¡Chao!